La vida nunca es fácil, y menos cuando vienes desde abajo Que las malas solo son pocos, los que te estiran la mano Y por eso brindo, por mi barrio, por los verdaderos carnales Y por todo lo que he logrado, el MR Record loco Hoy quiero brindar, por mi barrio, loco y malandro Hoy quiero brindar, por lo que he logrado, aunque batallado Aquellos tiempos pasaron, pero como lo recuerdo Cuando estaba chaval y todo parecía un juego Pero a paso del tiempo la vida fue cambiando Ya no era fácil como lo estaba pensando Antes no tenía nada y todos me humillaron Pero la vida gira y eso nunca lo pensaron Muchos de mi se rieron y me hicieron un lado Pero gracias a eso me fijé cual era el falso Y de esos me alejé y con los reales me quedé Solo fueron unos cuantos con los que en verdad conté Por mi barrio brindaré, aquel que me vio crecer Y también por esos locos de las calles del cuartel Somos pocos pero igual, nunca bajamos bandera En esta vida la calle no dio escuela Aquí seguimos, dejando huella Y disfrutando de esta vida callejera Hoy quiero brindar por mi barrio Loco y malandro Hoy quiero brindar por lo que he logrado Aunque batallado Para tenerlo todo hay que saber vivir sin nada Tener mucha humildad porque vamos de pasada Nada te llevas, por eso piensa Y no te desesperes porque de cero se empieza Y no confío porque hay traición Hoy en día dicen ser lo que en realidad no son Y ya me pasó y me puse más al tiro Porque no hay amigos, puro conocido De Eva no salve y vengo y nunca se me olvida En esto seguiré hasta mi último día Real hasta el final y firme con el carnal Aquí sigo, soy el mismo, aquí todo sigue igual Hoy quiero brindar por mi barrio Loco y malandro Hoy quiero brindar por lo que he logrado Aunque batallado Hoy quiero brindar por mi barrio Loco y malandro Hoy quiero brindar por lo que he logrado Aunque batallado Hoy quiero brindar por mi barrio Loco y malandro Hoy quiero brindar por mi barrio 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 Hoy quiero brindar por mi barrio